Desde la isla yo te invito a escapar, donde los malas puedes y te voy a amar El Fortnite reinado vamos a ganar, prepárate, alucínate, no vas a parar Unas construcciones imposibles de ignorar, el bailecito lento te va a encantar Ganando victorias no vamos a parar, somos los campeones, no hay tiempo de dudar Recuerda el combate, nunca entregarte, formite Hoy y todo no hay tiempo que perder, construyendo altos con estilo a bailar Recuerda el combate, no vamos a caer ¡Oh, sacaé! ¡Oh, sacaé! ¡Oh, sacaé! ¡Oh, sacaé! Gracias por ver el video.